Juego, pase lo que pase y veas lo que veas, no te preocupes por mi, tu cogelo y sale. ¿Cómo, cómo, cómo no me voy a preocupar por ti? ¿Qué te pasa? This is the time, this is the time to fight. No me lo creo hermano, ya, ay Dios mío, que locura, voy a llorar hermano, Dios mío. Dios mío, que locura, voy pa' la nave, y nadie me ve. Tranquilo, tranquilo, todo está bien hermano, todo está bien, tú tranquilo hermano. Tú tranquilo, tranquilito, ¿por qué no te cepillaste los dientes hermano? ¿Por qué no te cepillaste los dientes? Aquí se creó, ya, 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 ya. ¿Pero dónde caí la nave? O en el agua, ay que la cosa, ay que la, ay que la cosa, ay que la cosa, ay que la cosa, aquí en el agua. Ah, me entiendo. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Supongo que aquí... Ok. Vale. Aquí empieza la acción. Realmente que yo no sé nada, ¿sabes? ¿Hacia abajo? A ver, hacia arriba. Un poquito hacia arriba. Sube. Aquí comienza la fiesta. 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 Ay, tengo que ir para allá, hermano. Que locura, hermano. Como yo filtro en esa cosa, Dios mío. Que locura. Pero bueno. Nada hacia allá, por favor. Nada. Vale. Entonces, las... No sé cómo nada. No sé cómo nada, hermano. Ahí voy, ahí voy. Poco a poco, pero ahí voy. Anda, ahí está. No puedo abrir el mapa. Supongo que tengo que ir hasta esa luz que está ahí. ¿Será? Qué locura de videojuego, hermano. ¿Será que aquí me puedo infiltrar? Ay, sí, es por aquí, hermano. Qué locura. Ay, Dios mío. Pareciera que estuviera lloviendo. Eh, vale. Uy, Dios mío. A ver, a ver, voy a tener que pasar por aquí. ¿Qué pasa, señor? Estás soñado. Hola. Allí hay un intruso. Atacad al intruso. Concentrado. El escuadrón en te... Cal, ¿estás ahí? Sí. Me alegra oír tu voz. He encontrado el holocrón. Te envío su ubicación ahora. Lo tengo. Ya vamos. A la verga, eso sí queda lejos. Che, eso. Rápido, colega. Eso sí queda lejos, hermano. No, 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 ahora. Vesta cerrada. ¿Qué te parece? Ubicación del adversario. Localizada. Escape en español. Lanzando ataque. A la carga. Ayuda, B.D. Vamos, Jedi. Pelea. Que fácil. Que alguien más lo ataque. Uy. Se va a salir con la suya. ¿Qué me crees? Es mío. No te ves. Machacarlo. Con más alto. No puedo alcanzarlo. La muerte viene a por ti. Estás sufriendo. Joder. Que alguien venga aquí. Otra vez. Dale, otra vez. Puto madre. Digamos así. No. 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 Estoy solo. Estoy solo. Hasta aquí has llegado. Siga luchando. Se muere este mal, ¿no? Aún no, Jedi. Eres rápido. Acierta a darle. Joder. Joder. Tu madre. Pico de puta. Sángras para mí. Joder. Tiene demasiado miedo. Joder. Joder. Que me preen no salga más, por favor. Si no está difícil Por ahí La he pifiado Aquí ya no tengo más cura Y ahora con metralleta Uy No olvídalo Espérate, déjame hacer una grabación aquí Porque si no Que va Aquí ya me van a matar Tiene que cambiar el modo de juego Modo historia Jugabilidad maestro Jedi Ey, es que este es maestro Jedi No estaba ni en Inútil Tener cuidado Tiene demasiado miedo El Jedi es listo Acabaremos contigo Voy tras el Jedi Incompetente Incompetente A ver Vamos a partir de los dientes Imperial en peligro Seguro que te vencemos Ha sufrido daño Tira el arma Tira el arma Todos al objetivo Se da una puerta Cuidado Mirad como En este sitio El Imperio creó a los inquisidores Donde torturaron a Sir Y convirtieron a Atril Al lado oscuro Destruyamos lo de uno Primera vez que hablo que el personaje habla Ahora si Eres tu Si se habla Sir He despejado la zona Pero el Imperio me ha encerrado Ideas Kal Busca una sala de control Tengo un plan Creo que estoy en una Menuda vista Una sala de control ¿Qué puede ser aquí? Esto aquí no abre Por aquí tampoco Bueno hermanos En... Dos y media Son cinco horas de directo No, no, no Ya... Me esta pegando el hambre Quique Buldo hermano Mira termino esta parte Mira termino esta parte No puedo Que ya comí algo Ehhh... Se me cuida a mi para No me mueren No me traeré Ya no puedo mas hermano Quique me muero Y esta parte Creo que necesita un poquito De poder ¿Sabes? De poder de comida Entonces Nos vemos por ahí Nos vemos mañana Se me cuidan Chao mis padres Chao, se cuidan Chao, 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 chao Chao, chao, chao... Subtitel Ya se me cuesta La raíz de la